Se está avanzando con mucha responsabilidad para tener lo más pronto posible en mejores condiciones el sistema de salud pública. Existe, están los centros de salud, están los hospitales, pero no es bueno el servicio. No están en buen estado los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales. En general no hay médicos generales, especialistas, faltan equipos y faltan medicamentos. Entonces, se está trabajando, haciendo un diagnóstico general y se va avanzando poco a poco, pero muy bien, para que se pueda resolver todo lo que hace falta y que se dé atención de primera, prácticamente al 100, en Nayarit, Tlaxcala, Colima. Y vamos a estar con un buen servicio médico próximamente en Baja California Sur, en Sonora y en Sinaloa. Ya seis, pero seguimos avanzando. Entonces, yo espero que para mediados del año próximo ya tengamos todo el sistema de salud. Lo segundo es tomar en cuenta que en el caso de urgencias, todas las instituciones están obligadas a atender a los pacientes. Vamos a seguir avanzando, a llegar a la meta, al propósito de que se garantice el derecho a la salud, sin importar si eres derechohabiente o no. Y ese es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. Y me da mucho gusto porque esto lo íbamos a hacer desde el inicio, comencé al gobierno visitando hospitales. Visité 80 hospitales del INSS Bienestar porque ese es el modelo que estamos ahora aplicando. Nos detuvimos por la pandemia, pero tan luego pasó la pandemia, no lo más crítico. Ya de nuevo retomamos el proyecto original y se va avanzando. Y estamos trabajando todos juntos, todos nos aplicamos para que no falte la atención médica. Y no importa en dónde. Cuando yo voy a las giras y me plantean algo que tiene que ver con salud, de inmediato. Me canso, canso. Eso no se puede negar a nadie. Y no es un asunto económico, mercantil. Es un asunto enteramente humano.